Bien, hicimos el reemplazo de las figuras aquí en tu estampadora y ahora vamos a imprimir los fantasmas vamos a colocar el cofre de almidón otra vez haciendo mención tenemos que agarrar el cofre de almidón y vamos a ponerle su madera que te voy a mandar para que la pongas como alma es decir, es una madera que vas a poner aquí debajo de tu cofre y esto es para que la impresión se haga con mayor calidad entonces pues, repito debemos de tener una fécula de maíz que debe estar seca, cernida, esponjosa sin grumos y sin nada de humedad yo tengo la fécula de maíz con todas las características contrarias está usada, está húmeda no está en un lugar hermético es decir, nada más está en un bote de plástico que lo tenemos para hacer pruebas debe estar la mesa bien a nivel tiene que estar con una mesa bien rígida y la estampadora tiene que estar fijada en sus cuatro puntos no está ni fijada la tengo en una mesa de plástico está en las peores condiciones si la estampadora funciona en las peores condiciones en las mejores tiene que funcionar mejor presionamos el pedal ya que llegó hasta abajo contamos dos segundos uno, dos lo soltamos y vamos a ver como quedan finalmente las figuras con mucho cuidado vamos a agarrar el cofre del midón para que no se fracture nada y es el resultado final no sé si se logra ver que se ven bien los ojitos la nariz el cuerpo del fantasma quiero que veas que están perfectos hay algunas secciones en caso concreto como esta donde estoy apuntando ahorita de que está fracturado pero repito es por la mala calidad de fécula de maíz que tenemos porque yo no fabrico gomitas yo fabrico máquinas para la gente que hace gomitas entonces por favor reviste el siguiente video de la serie ¡Gracias!